El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Leonardo Jiménez presente, Mónica Londoño presente también, papás presentes, cuidadores presentes, mamás presentes, bienvenidos hoy a nuestra reunión familiar de todos los días que empieza puntualmente a las 2 de la tarde. Hoy tenemos junta, como todas las semanas, para hablar de los temas que nos interesan como familia, como educadores, como padres, como cuidadores de esta tarea que tenemos todos, de guiar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros pequeños, de tejer hogares. Moni, bienvenida a la junta de hoy, espero que haya traído muchas propuestas y siga el orden del día como debe ser. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, ya ve que sí, Leo tiene toda la razón del universo, infinidad de similitudes entre nuestro programa y las juntas familiares, este tema de hoy, de paso a paso, una propuesta que de nuevo nos trae la disciplina positiva para solucionar problemas cotidianos, como los tenemos en todas las familias, a veces por pequeñeces, a veces por cosas más grandes, pero que si no se hablan, no se conversan y no se ponen en común, no tendrán un final feliz o una posible solución, es más, a veces hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que son un problema, que pueden ser un problema para unos, pero no para otros y que si no nos sentamos a conversar, pues el uno guarda, guarda y guarda y el otro ni por enterado se da, y eso hace que las cosas en una familia definitivamente no fluyan tan bien como esperamos. Sin darnos cuenta, todo esto va ocurriendo y las juntas llegan para proponernos a hacer una evaluación de nuestra vida familiar y entender qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y qué debe cada miembro de la casa proponer, hacer y ejecutar para que las cosas fluyan mejor, es básicamente. Así es, ¿cómo va a ser una junta familiar? Pues quienes siguen nuestro programa ya podrán tener una idea, el orden del día está muy establecido, empezamos a las 2 de la tarde, saben que en el orden del día está la vida real, el mamarazzi, el experto, la práctica, sacaremos las conclusiones al final, entonces de entrada puede servir como un buen modelo. Hay otra cosa y es que muchos padres se preguntan, nos reúnen en la empresa, nos reúnen en el colegio, nos reúnen en las clases de estas curriculares de los hijos, nos reúnen en la junta del edificio para hacer otra reunión en la casa, para hacer otra junta en la casa. Pues sí, sí, porque si lo hacen en todos estos lugares es por algo importante, porque hay una necesidad y si reconocemos nuestra familia, nuestros hijos como una prioridad, pues es importante implementar una junta en la casa. Además, porque a diferencia de esas otras que usted acaba de mencionar, cuando se hacen las juntas familiares no se hacen como para que los miembros cumplan y asistan, que es lo que pasa con toda entrega de calificaciones, tal día, tal hora, hay que ir. Junta del edificio, si no va y me multan, hay que ir. No, aquí la hacemos es porque realmente nos interesa, nos conviene, además es por el bien, por la paz espiritual de esta familia, por la salud mental de los miembros de ella y pues bueno, la idea de estas juntas, ya van a ver, es hacerlas bastante atractivas. Tanto que los niños pudiesen llegar a pedirlas o llegan a pedirlas, bueno, no hemos hecho junta esta semana y entonces, ¿pa' cuándo? Y además es una actividad muy chévere para los que se preguntan siempre qué hacer con los hijos, pues ahí matan dos pájaros de un solo tiro. Quien quiera pedir la palabra a Moni hoy, 268-6033, nos llaman, participan de esta junta familiar que tenemos y nos cuentan si la hacen en su casa, si han crecido con esa cultura, con ese hábito, si piensan implementarla, si no saben cómo, tienen algunas dudas, pues aquí la resolvemos. Pues finalmente, como que cada una de esas pequeñas cosas a veces se vuelve muy grande, otras son muy grandes y no necesitan volverse más grandes, causan conflicto, malestar y hacen parte de todas las familias. Todas las familias tienen tropiezos, inconvenientes, hay unos más graves que otros, pero finalmente, al final, familia es familia. Queda anotada en el acta de la Junta Familiar de hoy, recordarle a Mónica que hay que sacar pañuelitos cada vez que va a poner videos emotivos. Listo, ya, apuntado ahí por su herencia de los televidentes y los presentes. Es que es muy bonito, la familia es la familia, pase lo que pase, vale todos los esfuerzos y vale toda la pena del mundo. Bueno, ¿hacían juntos familiares en tu casa? Yo no las hacía. ¿No te tocó? Pues no, no, nunca, nunca me tocó. Yo sí tengo recorrido, y se trataban temas muy importantes además, no todos trascendentales, no cosas, por ejemplo, mi papá nos preguntaba, ¿qué pasó esta semana que no les gustó? Entonces uno decía, mi mamá, nos dejo quemar la repa tres veces en el de ayuno, entonces, va, atención. A mi papá hay que recuele toda la ropa de la pata, hay que traerle la chacla muchas veces. Entonces se hablan, ese tipo de cosas que parecen muy insignificantes, pero que son las que realmente se tocan y tienen que ver con la convivencia en la casa, pues se hablan de alguna manera en esas juntas familiares. Pero vamos a ver mejor cómo ha sido la experiencia de nuestra vida real con la invitada que llega ya al set de Paso a Paso. Está con nosotros Xiomara Regifo. Xiomara, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Mamá de tres, además de edades muy distintas, Santiago, Tomás y de Quila. Mamá certificada en disciplina positiva más. Y aparte de eso, dirige un preescolar. O sea, que aquí todas las reuniones había, si por haber. No, todas las juntas de la vida. Juntas. Todas las juntas juntas. Todas las juntas juntas. Pues bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es un tema que yo decía ahora propone la disciplina positiva. Muchos quizá lo hagan, como en el caso de Leo, sin saber que es una herramienta ya estructurada, que incluso aparece en un manual, que tiene unos paso a paso a seguir. Toda una estructura, ¿cierto? Pero se ha hecho por los siglos de los siglos, amén. Y pues la última cena, por ejemplo, pudiese ser una junta familiar. Pero ya como tema, como ítem específico de este estilo, modelo de crianza del que tanto nos pegamos en paso a paso, por su, digamos, excelente combinación, esto de firmeza con amabilidad, que reúne como todo en uno solo, pues la traemos hoy a paso a paso, porque puede ser una herramienta muy chévere para muchas familias. que como en el caso de nuestra vida real, por ejemplo, Leo decía, tres hijos de edades muy distintas y había que ponerlos a vivir en un mismo universo. ¿Las edades son? Nada fácil. Nada fácil. Porque para que vayan entendiendo, ¿las edades? 17. 17 años. Ajá. Santiago tiene 17, Tomás tiene 12, y Kila, mi bebé, tiene 15 meses. Bueno, ahí están todos los rangos, toda la edad. Yo creo que hay que hacer una junta para cada uno. Yo diría que fue eso que uno dice, wow, lo encontré, porque tenerlos a todos unidos es un poco complejo, porque tienen edades muy distintas, entonces todos miran la vida de forma muy distinta, además que después de que nació la bebé, buscar tiempo para los tres, Moni, lo debes saber, es un poco complejo, entonces las juntas familiares se convirtieron en mi tiempo para estar con los grandes. Ahí surgió la idea de implementar las juntas, después del nacimiento de tu bebé. Bueno, ahí y también en el punto en que las mamás creo que una de las cosas que nos fatiga mucho es tener que repetir y repetir y repetir lo mismo. Así es de cansancio. Pues es fatiga. El hecho de recoge tus zapatos, recoge la maleta. Pero digamos que con la junta se arregla ese problema, ¿qué hace uno? Hace el acta y le deja pegar en la puerta de la casa y que la vas mirando. No, no, pero sí funciona. Sí funciona porque ellos mismos buscan la solución. Pero ¿en qué momento dijiste no? Ni tú no juntas ya. Ni tú una herramienta que me ayude a juntarlos. Cuando nació la bebé, que el tiempo era muy escaso para los grandes, entonces pareciera que no, pero entre más grandes, pues todavía requieren tiempo. ¿Pero era un tema como tuyo de culpa de no le estoy dedicando tiempo o ellos lo expresaban? Lo expresaban, exacto, lo expresaban. Mami, es que tú ya no tienes tiempo. Mami, es que pasas mucho tiempo conquila. Mami, y en el hacer. O sea, yo lo veía porque sentía que de una u otra manera nos habíamos desconectado un poco, ¿cierto? Entonces, fue mi herramienta para volvernos a conectar. ¿Y estableciste que un momento semanal para estar con ellos? Sí, la idea era un momento semanal en el que la bebé no estuviera. Es decir, estaba dormida o está con la abuela, pero era un momento para nosotros. Pues para mis dos hijos mayores, mi esposo y yo. Sí, para uno como adulto resulta harto esto de las reuniones para ellos. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo les echaste el cuento? No, es que vamos a hacer una reunión todos los lunes cuando aquí la esté donde los abuelos. Bueno, eso fue muy divertido porque las reuniones siempre terminan en una actividad divertida. Entonces, o hacíamos un picnic o llevábamos juegos de mesa y al final jugábamos con ellos o cantábamos o nos contábamos historias chistosas. El tema es que ellos participen y estén ahí buscando soluciones. Además que son súper creativos para buscar soluciones. Sí, generalmente ellos la tienen clara. Clarísima. Uno es el que se enreda. Ajá. Pero bueno, uno como mamá o como papá, en el caso de Leo, lee, ve paso a paso, dice, juntas familiares, en esta casa lo hicieron, ahorita vamos a aprender cómo se hacen, por supuesto, en qué consisten. Y llega uno a la casa a contarle al esposo o a Paula, vamos a hacer juntas familiares. ¿Qué? Estás en chiflón. Otra reunión. Estás en chiflón. Uno como vende y como contagia. Y hay que poner cuota. A su pareja. Hay que poner cuota para la. Y a usted le toca traer el parque. Bueno, es venderlo de esa manera. Es decir, vamos a pasar rico. Vamos a decirnos todo lo que no nos podemos decir en el día a día porque trabajamos, estudiamos, hacemos muchas cosas. Entonces, necesitamos comunicarnos. Y luego de eso, con mis hijos específicamente, hicimos el tema de las mesadas. Esa me gustó. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Además de que ya ellos están grandecitos y quería que pudiesen empezar a manejar su responsabilidad con el tema del dinero. Entonces, les propusimos que después de las juntas familiares íbamos a tener una mesada. Entonces, que a cada uno se le iba a dar un dinero. Ah, no. Ya con él, literalmente, los compraron. Los compraron. Oye, yo le iba a hacer distinto. Yo empezaba a cobrarle a los hijos de administración ya. Claro. Y ya estoy de crimen en el punto. ¿Quién no va a la junta sabiendo el final? Y ahora, cuando no hay, me lo dicen. O sea, mami, es que no me has dado mi mesada. Es que no hemos tenido juntas. Entonces, yo me quedo como... Pero lo importante ahora que tocas ese punto es cómo guiarlos. Cómo hacer esa invitación para que eso no se vuelva como un premio, una recompensa. Entonces, van a las reuniones por la plata, por la mesada, por el regalo. Ajá. Pero mira, con ellos, lo que decía Mónica ahorita es muy importante. Ellos la tienen clara más que nosotros. Y yo creo que para todos los niños, para todos los hijos, el pasar tiempo con sus papás es suficiente. O sea, cuando es tiempo de calidad con sus papás, para ellos es suficiente. Entonces, casi que no hay que obligarlos ni rogarles. No, es un tiempo que paso con mi mamá, pues en mi caso, jugando. Además, porque siempre terminamos jugando. O les hago hamburguesas que les encantan. Entonces, hoy en la Junta Familiar les voy a hacer hamburguesas. Entonces, ese tipo de... ¿Pero es tu esposo presente? Sí, mi esposo. Sí, también. Pero entonces, la de las hamburguesas soy yo. Y a él le toca hacer el acta. Era el acta, sí. El secretario. Yo como secretario de esta reunión le voy a dar la palabra a Patricia, que está en la línea pidiendo participación. Abuela de Julieta, María Clara y Juan Miguel. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Te escuchamos. Felicitaciones por el excelente programa. Muchas gracias. Soy una fiela admiradora de este programa. Tengo cuatro hijos ya grandes y tres nietos. Anteriormente no le decían, como están diciendo ahorita, la mesada, sino las reuniones familiares. Entonces, con nuestros hijos ha sido muy lindo. Nosotros no somos una familia perfecta, pero somos una familia muy feliz. Porque estos tres, pues estos cuatro hijos y tres nietos llenan mucho los hogares. Y tratamos de estar muy comunicados todos los días, saber de cómo están cada uno. Aunque Juan Miguel vive en Popayán. Entonces, siempre estamos retirados del nietecito. Pero igual, este programa es excelente. Y estoy feliz de saber que hay personas que todavía luchan por que estos hogares sean felices. Patricia, muchas gracias. Gracias, Patricia. Sí, lo que ella dice es cierto. Pues como le pasó a Leo, a muchas familias, se hacían las reuniones familiares. En mi caso, tal vez no, porque durante mucho tiempo fuimos mi mamá y yo. Pues sí, entonces yo le decía a ella y ella me regañaba a mí y yo no regañaba mutuamente, pues no tenía mucho sentido hacer una onta. Pero sí, cuando las familias van creciendo, por ejemplo, lo evidencia nuestra vida real, ponerse de acuerdo, la convivencia no es fácil. Es fácil, es difícil el matrimonio ahora, pues cuando llegan los hijos y convivir y tantas diferencias y tantas cosas que poner en común, pues se vuelve complejo. ¿Todavía las hacen? Sí, las hacemos. Las hemos ido espaciando, pues porque a medida que las cosas van mejorando, porque funciona, las hemos ido espaciando, pero todavía aún me dicen. ¿Pasa? Pues, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a hacer reunión? Exacto, ¿cuándo vamos a hacer reunión? ¿Y cuál ha sido ese cambio más importante que han visto después de que...? ¿Qué tiene que ver con lo que iba a preguntar yo Leo antes? ¿Qué fue lo que más...? Pues hicieron las juntas y ¿qué te sorprendiste? Esto estaba pasando y yo no me había dado cuenta. Lo más grandioso para mí fue que mis hijos, los dos hombres, pudieron cooperar. Eso que... porque es el tema de la rivalidad entre hermanos, de la pelea, de que... La diferencia de edades. Ajá, la diferencia de edades, mami Tomás me hizo esto, mami Santiago me hizo esto, entonces a veces como que... pero el tema de que como todos buscamos la solución y ellos fueron partícipes, que creo que es lo más importante, ellos lograron cooperar. Inclusive, me sorprende porque en las mañanas mi esposo se levanta y los despacha pues para el colegio y logramos que ellos lo hicieran solos un día uno y otro día otro. ¿Se despachen pues mutuamente? Ajá, entonces para mí fue un súper logro el hecho de que ellos puedan cooperar. ¿Y te diste cuenta en esas reuniones de algo que les molestaba de la casa a ellos? Que yo no había visto. ¿Qué? Sí, que no había percibido. El hecho, por ejemplo, del tema con la hermana, pues yo decía, no, es que ya están muy grandes. Ya ellos entienden. Exacto, ya ellos entienden que llegó un ser a la casa, pero no resulta que no. Y en esas reuniones familiares fue muy valioso escucharlos decir, mamá, es que te necesitamos. Aunque yo ya pensaba que no, pues porque 17 y 12. Sí. Pero, hey, mamá, te necesitamos, eso fue súper bonito. De todo lo que pasa en esas juntas es muy bonito. Hay otra cosa que es muy linda y es que las juntas se deben iniciar, que ahorita la experta seguramente les contará, con agradecimientos o elogios. Y a veces nos cuesta mucho decir, pues decirle el elogio al hermano. ¿Por qué? Sobre todo porque en muchas familias cuando hacen la junta de la reunión familiar es para un regaño, para llamar la atención o para ver qué pasó aquí. ¿Usted por qué ha aprendido tanta materia? ¿Usted por qué hizo esto? Exacto. Y ahí es donde hay que cambiar la metodología. Entonces, mamá, entonces eso también fue muy grato encontrarlo, que ellos pudiesen decir, mira, es que Santiago hoy me saludó, por ejemplo, cuando llegó del colegio. Ese tipo de cosas. Además, a uno como papá debe ser muy gratificante escuchar eso. Exacto. Así está un poquito forzado porque hay junta, pero que salga de algún lado. Sí, 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 sí. Además, porque a veces el encuentro entre hermanos es complejo. ¿Y qué rol ha jugado tu esposo, digamos, en todo esto de buscarle soluciones al asunto? ¿Él también sentía...? No, él participa, nos escucha, yo hablo mucho, él es más, o sea, él escucha más que yo. Toma nota. Sí. Toma atenta nota, participa y como yo paso mucho tiempo con la bebé, él hace muchas veces mi rol. De estar con ellos, de recogerlos, de llevarlos, de traerlos, de estar un poco más pendiente y luego como mantenerme al tanto. Pues como... ¿Y para con él no había como ese reclamo? No. Era mamá. Era la mamá. Mamá, aquí estamos, a ti en menos. Muy bien, pues esta es nuestra introducción al tema de hoy, las juntas o las reuniones familiares, tema concreto, específico, ítem de la disciplina positiva que hoy aprenderemos a hacerlas estructuradamente, más allá de las reuniones habituales que se hacen en cada familia, esto tiene un orden del día, un acta, se toma nota, hay como un manual de estilo que debemos seguir para que esta vaina funcione y sobre todo para que sea agradable y trascienda a las reuniones juntas, mal llamadas comúnmente en las empresas, por ejemplo, porque hay que juntarse, no queda de otra. Pero ¿cómo hacerlo para que esto resulte divertido en una casa? Pues es lo que aprenderemos hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Vamos a hacer una moción de orden. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con el dato en Paso a Paso. Implementar una rutina de juntas familiares lleva un tiempo de adaptación, pero una vez que se logra, todos empezarán a apreciar sus maravillosos resultados. Lo dice Carla Herrera, el entrenador en disciplina positiva. Ya regresamos a Paso a Paso, no falten que siga la reunión. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. ¡Mira cómo me senté! ¡Suscríbete a Paso a Paso a Paso! Ahí teníamos a Maximiliano en nuestro mamarazzi, por favor, que quede en el acta de su próxima reunión familiar, enviar videos y fotografías a pasoapasoarrobatelemedellin.tv y que se cumpla, por favor. Mejor dicho, Leo se tomó muy a pecho esto de las juntas familiares y nos va a embalar a todos. Aquí nos va a pedir cuentas a todos, a rendirle cuentas a todos la próxima semana, así que tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Excelente oportunidad, Mónica, para empezar con las juntas familiares. Y mandamos las fotos a mamarazzi. Sí. Muy bien, me parece una buena idea. Esto, como les decía, es algo muy estructurado, muy bien elaborado, muy bien planteado y pues para conocerlo de esta manera es necesario que venga la experta paso a paso. Está con nosotros Natalia Morato. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. Psicóloga clínica, además certificada en disciplina positiva, es nuestra experta hoy en juntas familiares. Pues empecemos por ahí, o sea, ¿qué son las juntas familiares? Más allá de las ya tradicionales reuniones, de sentémonos hoy a la mesa, a ver cómo les fue en el colegio, cómo te fue a ti, o más allá de sentarnos a la hora de comer, que eso debería pasar haya o no haya junta, ¿qué son las juntas familiares? ¿Cómo lo propone tal cual la disciplina positiva? Las juntas familiares son reuniones que se proponen para encontrar en familia soluciones a problemas que son cotidianos, problemas que tienen que ver en muchas ocasiones, por ejemplo, con tareas domésticas, con quehaceres de la casa, con actividades que están muy relacionadas a ciertos horarios del día, como lo que hay que hacer antes de ir al colegio, cuando se llega del colegio, en la noche, pues, con todo el ritual de descanso. Es decir, encontrar soluciones a través de un consenso familiar en donde cada uno quede o interfiera en esa solución de ese problema que interfiere en la convivencia. ¿Sólo deberían hacerse cuando uno detecta esos inconvenientes o siempre deberían estar incluso para evitar antes de que ocurran? Pues, lo ideal sería hacer las juntas familiares con cierta regularidad, porque desafortunadamente estamos muy acostumbrados precisamente a que se hace una junta o una reunión para saber qué problema vamos a resolver cuando éste se presenta. Y la idea es que las juntas también sean o tengan, pues, un carácter preventivo. ¿Y quiénes deben participar en esa reunión familiar? Lo digo porque muchas veces en casas, por ejemplo, donde viven papá, mamá e hijos, más abuelos o tíos, dicen, no, la reunión familiar para los cuatro, papá, mamá e hijos. Y resulta que a veces los que más deben participar o enterarse de ciertas cosas son los demás que se creen ajenos a esa reunión. O ni siquiera que convivan, sino, por ejemplo, en el caso mío, mis hijos pasan mucho tiempo con los abuelos. ¿Pudieran hacer una ya y nosotros tratar otra aquí? Pues, lo ideal es hacer las juntas familiares con los miembros que viven bajo el mismo techo. Porque son con los que generalmente se presentan las dificultades de la convivencia. Eso no significa, como dices tú, que si compartan mucho, por ejemplo, en la casa de los abuelos, entonces quieran hacer una junta allá. Porque a veces los hijos, y sobre todo hoy en día, efectivamente pasan tiempos o semanas, pues, o días en casa, o del papá, o de la mamá si son separados, o si papá y mamá viajan con los abuelos, entonces no es mala idea. Pero lo ideal es con esos miembros más cercanos con los que se viven para poder encontrar soluciones cotidianas. Incluso videoconferencias, Moni, cuando el papá está ausente por un viaje, porque yo no soy país. Ah, claro, ahora la tecnología se presta para... ¿Eso de la regularidad implica qué? ¿Cada 15, cada 8, cada mes? Pues mira lo ideal. Y si vamos a ceñirnos un poco, Moni, como tú lo decías, pues a lo que indica la disciplina positiva es una junta semanal. Pero no tiene que ser una junta semanal, ¿cierto? Las juntas familiares pueden ser por lo menos una cada 15 días. Entonces no tiene que ser un tema, pues, de que cada semana la junta, pero sí es importante que las juntas no pierdan la periodicidad y que se hagan cuando el tiempo se cumpla. Es decir, cada semana o cada 15 días. Me intriga un poco el tema de la edad. Los niños a qué edad pueden ser incluidos en las juntas. Aquí Kira, pues por obvias razones estaba exenta, tiene 15 meses, pues aún no tiene un desarrollo del lenguaje, pero siempre decimos no lo subestimen, ellos entienden todo. Entonces es necesario que también propongan o basta con incluirlos o incluso es bueno que ellos estén ahí así no entiendan mucho como para ir generando el hábito. ¿Cuál es la edad a la que se le apuesta a ser los partícipes de las juntas familiares? A partir de los cuatro años. Cuatro años. Sí, un niño a partir de los cuatro años ya puede opinar, obviamente pues opinará según su contexto y su desarrollo psicológico se lo permita. Pero a partir de los cuatro años los niños pueden formar parte activa de las juntas familiares. Ellos a veces, como decías tú ahorita con la mamá que nos acompañaba, se les ocurren las soluciones y son muy expresivos, ¿cierto? Entonces a partir de los cuatro años. Cuando en la casa hay niños de edades más pequeñas, es más difícil integrarlos a la junta. Sin embargo, eso no significa que ellos no puedan hacer presencia. Pero obviamente el nivel de participación va a ser muy diferente. Cuando hay bebés, por ejemplo, a veces es complicado, por ejemplo, como nos decía la mamá ahora, porque a veces están demandando mucho tiempo en el cuidado. Por ejemplo, en la noche, antes de dormirse y supongamos que la junta sea en la noche. Entonces a veces es más cómodo para los hijos más grandes y para los papás esperar a que los bebés se duerman para poder tener la junta. Pero a partir de los cuatro años, los niños ya pueden ser miembros activos de las juntas familiares. Ok, y hemos como tocado muchos temas y no hemos descrito en sí las juntas familiares. Es decir, yo ahora decía que sí, pues es una reunión familiar en la que se sientan y se expresan ciertas cosas. Lo que pasa en muchas familias, pasó en la de Leo, pasó en la de la televidente que nos llamó. Habrá pasado en muchas otras donde periódicamente se juntan en un almuerzo, se dicen, se hablan, como te fue, se evalúa como a grandes rasgos. Pero basándonos en un manual de estilo, como en unas reglas de juego propias de una junta familiar propuesta por este estilo de crianza, ¿qué es? ¿Cómo sucede una junta familiar? Bueno, miren la junta familiar. Se cita, sí, luego ahora nos mandó acta, inicio. ¿Cómo funciona? Sí, pero sí, es muy importante porque las juntas familiares deben tener un día y una hora semanal establecido. Eso precisamente para que todos los miembros de la familia sepan que ese horario y ese día se respetan. Y se ha llegado como un acuerdo previamente. Sí. En esta casa va a haber juntas. Proponga día, hora o eso nunca depone. Yo digo el lunes, el otro el martes y ahí está otro problema. Exacto. La primera junta para cuadrar cuándo hacer la junta. ¿Cómo va a haber junta para cuándo hacemos junta? Sí, no, pero mira, suena pues muy chistoso, pero así es, porque la idea no es que los papás digan, va a haber junta domingo a las nueve, para que los más grandes digan, mamá, pero yo iba a ir a la casa de fulano, ¿cómo quedó domingo a las nueve? Ese día es el programa que a mí me gusta a esa hora. Sí, la idea es tener una reunión, llegar a un consenso y tratar de cuadrar días y horas que a la mayoría de los miembros de la familia, de acuerdo a sus actividades, se puedan reunir, pero sí tienen que llegar a un acuerdo. Listo, se establece. Porque no debe faltar nadie, o sea, en eso sí se necesita y se requiere mucha rigurosidad. Domingo, seis de la tarde, junta familiar, no contesten teléfono, no salgan, no hay citas, nada. Y dejémonos de vainas. Uy, no, eso habla tan mal de mi edad. Ale, alemán, dejémonos de vainas, por Dios. Pero suena exagerado, pero sí es necesario hacer un acta, llevar nota, tomar apuntes de esa reunión, incluso hacerle un seguimiento. Claro. Pero listo, no, se acordó, no nos saltemos los pasos. Sí, exacto, vamos a continuar. Sí, ya, listo, domingo, seis de la tarde. Entonces, miren, ¿qué pasa? Que a veces entre los miembros de la familia, entre todos, se van percibiendo o notando las dificultades de convivencia que se van teniendo. Entonces, ¿qué se hace? Hay unas hojitas sencillas, no tiene nada especial, que sirven para, por ejemplo, poner, cada familia escoge el lugar, pero que sea visible y que todos tengan acceso, como la puerta de la nevera. Aquí estamos en Antioquia, todo ha pegado a la nevera, sí, de acuerdo. Un corchito llenado a la puerta. Ay, me encanta. Sí, entonces, suena chistoso, pero es de verdad, entonces se pegan las hojas en un lugar visible, por ejemplo, para notar situaciones que yo sienta que sean problemáticas. Yo no las tengo ni que comentar, cojo el lápiz, voy a la hojita de las dificultades y anoto mi dificultad. Y eso no se presta como para prevenciones, antes de la, ay, ahora se te va a echar cantaleta porque deje los calzoncillos sucios colgados del lavamanos. No, mira, eso puede ocurrir, pero la idea es que cuando haya una primera reunión para hablar de que se van a, digamos, recolectar las dificultades, todo se va a aclarar, es en la junta. Pues es muy importante el encuadre, ¿cierto? Nos vamos a juntar, vamos a recoger información de una manera sana, buena, pues sin lastimar, para que en la junta, entonces, entre todos busquemos cuáles son las soluciones. Y así, de esa manera, por ejemplo, con agradecimientos, ¿cierto? Es decir, ahí uno puede, cuando tú hablas de estructura, Moni, es muy importante, yo quiero resaltar eso, pero yo sí quiero que a los televidentes les quede claro que no hay que buscar material raro, ni ir a Panamericana, prévéndame el formato para la junta familiar, no, un blog normal, blog de juntas familiares, un tablerito, se hace un registro de las juntas. Además, como dije, en la puerta de la nevera, en la mesa de noche, las dificultades han sido esta semana para Tomás, tal, Simón, tal, se van recolectando, pero no se dejan ahí, simplemente en la junta las cosas se van a resolver, o por lo menos se van a expresar para lograr encontrar soluciones. Hasta ahí vamos. Vamos, hasta ahí, le vamos a dar la palabra a Blanca, que está en la línea. Abuela Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes, felices, encantadas, viendo su programa. Qué bueno, nos alegra mucho que te comuniques con nosotros, Blanca. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? Bueno, estoy muy interesada en el tema, sin embargo, me les voy a salir un poquitico, porque están tratando algo que tiene que ver con la disciplina de los niños, hacer una junta, o sea, es muy interesante. Sin embargo, tengo un tema que me gustaría mucho que la doctora me iluminara, porque tengo un nietecito con déficit de atención. Esos niños son muy difíciles de concretar, no, no, la palabra lo dice, no tienen atención. El problema que yo tengo, o que tenemos en nuestro hogar con el niño, es que ningún colegio lo quiere tener, y ¿qué se hace con esos niños que sufren de déficit de atención? Blanca, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Lo primero que yo te voy a recomendar es que busques en YouTube nuestro programa sobre déficit de atención. Puedes poner así, paso a paso, Telemedellín, déficit de atención, para que tu respuesta quede mucho más abarcada. Pero, por supuesto, Natalia, desde su conocimiento, pues es psicóloga, además clínica, pues nos puede ayudar. Bueno, sí, yo le diría a Blanca, a ver, lo primero es que, pues me llama la atención y me preocupa cuando ella dice que en ningún colegio lo quieren recibir, porque es que los niños no pueden estar desescolarizados bajo ninguna circunstancia. Es decir, las instituciones educativas y los colegios privados tienen el deber y la obligación de recibir a los niños con déficit de atención. Eso como primera medida o en primer lugar. Y lo segundo, que no hemos tocado, pero que en esta estructura, pues vamos a tocar y ya lo vamos a tocar por la inquietud de Blanca, es que las juntas familiares, incluso para los niños con déficit de atención y hiperactividad, tienen un tiempo límite y generalmente es un tiempo corto. Entonces, lo más factible es que, como Blanca dice, si su nieto tiene un déficit de atención, yo creo que él sí puede atender a la junta. Es decir, una junta familiar puede durar entre 15 minutos y media hora. Además, le serviría mucho, además, también sentirse muy incluido, ¿no? Claro, total. Pues que aquí sí cabe, aquí sí le prestamos atención. Exactamente, además, porque tú tocas un punto muy importante, Mónica, y es que en las juntas familiares se les enseña a los niños y a los hijos habilidades para la vida que generalmente a veces en la cotidianidad no concientizan. En la junta hay que concientizarlo. Eso en primera medida. Y en segundo lugar, los papás son los encargados de modelar durante la junta esas habilidades para la vida que ellos quieren aprender o enseñar como papás, más bien, a través de la junta. Entonces, yo creo que es importante que Blanca, de alguna manera, lo invite a que participe y que hagan juntas familiares relativamente cortas, que hagan que su nivel de atención pueda permanecer. Y vuelvo, insisto, con el programa y, pues, yo no sé de instituciones públicas, pero al menos en las privadas, sé que hay bastantes ya en la ciudad que manejan un modelo de educación distinta que se adapta muy bien a estos niños. Claro. No los niños al sistema, sino el sistema a los niños. Claro. Y yo creo que le pueden funcionar. Me atrevería yo, no los conozco todos, pero a mencionar algunos, el Fontán, sé que maneja una metodología distinta, Alcaravanes, Fontanares, ¿me ayudas? No sé, si conoces algún otro. No. Es que realmente lo que tú dices es cierto. Pero no los tengo todos identificados, pues, porque no he pasado por ahí, pero sí hay colegios que ya están haciendo el esfuerzo. Y cuando cambian al niño de institución, la cosa, es impresionante el cambio. Ajá. Pero más allá de la institución, Mónico, nombre propio, es el deber y la obligación que tienen. Que lo tienen de recibir. Exacto. Porque ningún colegio o ninguna institución pública puede decir cómo tiene diagnóstico. Pero, pues, hago lo del nombre, sobre todo, pues, para ayudarle, para orientarla, para que sepa que sí existen y también porque no tiene ningún sentido y obligar a las instituciones a que lo reciban porque es su obligación si el niño igual no va a estar feliz ahí. Claro. Entonces, lo mejor es que consigan un modelo educativo en el que el niño esté un poco más tranquilo, en el que lo acepten y le ayuden a aprender a vivir con ese diagnóstico si es que ya está diagnosticado y si no que lo haga un médico especialista más allá de decir, no, es que no le pone atención, entonces tiene déficit de atención, ¿no? Yo le daría una... Es que sea como una evaluación consciente. Sí, Mónico, yo le daría una sugerencia blanca y es que a veces nosotros hablamos de este tipo de diagnósticos de manera muy responsable. Porque un médico o un psiquiatra pueden dar el diagnóstico, incluso hasta un psicólogo, pero nosotros los adultos en la casa, digamos, en la cotidianidad, hablamos del diagnóstico como si fuera decir que Jade vio el agua pues para el café o cosas como sin ninguna responsabilidad. Y desafortunadamente los niños y los adolescentes sí son muy literales en la manera en interpretar la realidad. Y yo pienso que no es buen mensaje que el niño sienta que no puede estar en una junta familiar porque tiene un déficit de atención con hiperactividad, porque empieza a actuar pues de acuerdo al diagnóstico y a sentirse excluido. Y eso es precisamente lo que la disciplina positiva contrarresta. La idea es que el niño sí siente que pertenece y que está incluido, así tenga un diagnóstico. A mí me da pena con ustedes, pero como moderador de la junta tengo que volver al tema inicial que nos convoca la reunión. Me parece muy bien, pero este tema me lleva a preguntar lo siguiente. Las juntas familiares buscan, valga la redundancia, buscar un culpable, encontrarlo, culpar a alguien, es que usted, es que usted o no es el propósito final de las juntas familiares? No, realmente mira a Mónica y Leo y los televidentes, las juntas familiares, de hecho, digamos que lo bonito y lo que hace que todos puedan llegar a un consenso y que se pueda lograr una solución frente a un problema cotidiano es precisamente que se comienza la junta rescatando aspectos positivos entre los miembros de la familia. Eso hace que si hay prevenciones o hay molestias, pues ya hay un nivel como de bajemos la guardia porque veo que tú notaste que yo te quise ayudar, estás rescatando eso en mí. Entonces, ese tipo de situaciones al inicio de la junta de carácter positivo marcan una diferencia, digamos, supremamente importante y visible a lo largo del desarrollo de la junta. Ya vamos a ver en la práctica un poco, pues trataremos de modelarlo acá, cómo se haría y cómo es eso de los elogios, porque tampoco se trata de una lambonería ahí fastidiosa, pues como para que todo fluya, no, sino que tiene una razón de ser. Pero antes de irnos al corte, me parece importante resaltar lo que estabas comentando ahora, que las juntas familiares desarrollan en los niños habilidades para la vida. La escucha, la cooperación, porque la solución entre todos la encuentran, la buscan y la deben encontrar, la perseverancia, el respeto por la palabra, la continuidad y la responsabilidad. Porque si se va a plantear un horario y un día específico para unas juntas familiares, pues eso invita a ser responsables. Tenemos junta, dejemos lo demás de lado y luego... Yo creo que lo que yo más rescataría a las juntas familiares es que los niños se sientan parte de, se sientan incluidos. Total. Porque lo que pasa en una familia generalmente es que los padres damos las reglas, ponemos los límites, estamos todo el día imponiendo, esto es lo que se hace, esto es lo que se hace, esto se soluciona así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ellos todo el día tienen que estar obedeciendo, pero cuando ellos también se sienten parte de la solución y son ellos los que pueden proponer, pues entonces más fácilmente van a actuar y a cooperar. Se sienten que pertenecen, como lo dice la disciplina positiva, pertenece también la opinión de Lucía, abuela de Sebastián, a nuestro programa de hoy. Lucía, hoy es el programa de las abuelas, bienvenida. Sí, buenas tardes. Adelante Lucía, te escuchamos. Sí, mira, es que yo viendo el programa que ustedes están hablando de los niños hiperativos y el déficit de atención, acá en Medellín casi no hay aulas de apoyo para esos niños. Y ustedes que hacen tantos programas, pues que yo he visto, pues hacen muchos programas para que tengan como en cuenta eso. Lucía, muchas gracias, pues de nuevo la recomendación para ti, sí lo hicimos, ya hay un programa que encuentras en YouTube sobre el déficit de atención, lo cual no significa que entonces, dados los casos de hoy, podamos reprogramar otra versión, nuevamente sobre el déficit de atención para orientar a todas estas familias, antes de que realmente incurran en la medicación y esas cosas que finalmente no son buenas para los niños, sino que hay otras maneras de abordarlos. No solo hicimos ese programa, sino hemos hecho otros muchos trastornos, por decirlo de alguna manera, que pudiesen confundirse con el diagnóstico y que dependiendo de la manera en que se aborden, se van a obtener grandes resultados con el niño. Sobre todo hay que hacer cambios en la manera de tratar al niño, más que en tratar de cambiar al niño. Exacto. Entonces, pues creo que vale la pena que revisen en YouTube y encuentren estos programas que seguramente van a servirles mucho. Nos vamos a ir al corte, Leo, para regresar a modelar porque nos quedamos en que hay un tablerito con todo lo que a cada uno de los miembros de la familia le molesta de uno o de otra persona. Ese tablero, cómo se pone en común y qué pasa esto de los elogios, qué se hace al final, cómo se cierra la junta, cómo se hace atractiva además para los niños. Ya volvemos con la práctica. Nos vamos con grandes citas pequeñitas. Esta nos la regala María Ángel. Mami, mi papá es tu esposo. Sí, hija, es mi esposo. Mami, yo quiero un esposo pequeñito. Ah, esto habla muy bien del esposo. Si quiere un esposo pequeñito, habla muy bien del esposo. Pues vamos a hacer una junta para conseguirle un esposo chiquito a María Ángel. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Llegamos a nuestra práctica en paso a paso. A ver, ¿cómo es la cosa? Pues no sé, manos a la obra. Entonces, hagamos nuestra propia junta, simulemosla acá en el tablero para que entendamos bien cómo es la estructura. Bueno, supongamos que ya hemos tenido una reunión, digamos, para hablar de días y de horas. Acordamos, domingo, seis de la tarde. Muy bien. Listísimo, primer paso. ¿Puedo ponerlo de acuerdo a todos? Sí. Pero bueno, se acordó. Domingo, la fecha, hora seis. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que para las familias que quieran se pueden utilizar unas carpetas para guardar las actas o, digamos, los productos de las juntas familiares, ¿cierto? Entonces, incluso dentro de esas carpetas pueden ir algunas fotos, porque es muy bueno también que quede un registro fotográfico, por ejemplo, como un álbum de las veces que nos vayamos reuniendo en las juntas. Sí, tocaría guardar el celular. Abrir un grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de la familia. Bueno, entonces, miren, ¿qué es muy importante? Yo voy a escribir acá, pero lo vamos pues como conversando. Lo primero es tener presente y muy en cuenta el tema de lo positivo, es decir, empezar la junta siempre. Con los elogios. Con los, sí, y los cumplidos. Por ejemplo. Ya lo vamos a mirar. Leo, me gusta mucho que todas las mañanas me saludes en trova. Sí, pero por ejemplo, los elogios y los cumplidos es eso, ¿cierto? Es decir, me gusta. Que nos gusta. Que nos gusta. Lo que hacen, que nos gusta. Exacto. Y por ejemplo, afirmaciones que no juzguen, como por ejemplo, noto que tú en las mañanas has estado pendiente de mí ayudándome a salir para el colegio. Supongamos que un hermano menor le diga al mayor o se lo diga a su mamá o a su papá. Entonces, digamos que en esta primera parte de la junta es eso, es los elogios y los cumplidos entre los miembros donde ellos puedan sentir que son útiles entre ellos y que cooperando pueden precisamente hacerse sentir pues muy bien entre ellos. ¿Debe haber como un elogio para cada miembro o no necesariamente? No, no necesariamente, pero lo ideal sí es, Moni, que cada uno lo reciba, porque pues suena un poquito maluco que le digan, por ejemplo, de tres hijos, que le digan a dos y a uno no. Y el uno se queda ahí como esperando. Es decir, sí sería muy bueno, digamos, por la parte de la autoestima y demás, que papá y mamá empiecen, por ejemplo, con los elogios y con los cumplidos y lo hagan a cada uno de sus hijos. A veces le toca decirle, me gusta mucho cuando duermes porque no das nada que hacer. O por ejemplo, y ya luego, por ejemplo, los hijos lo van aprendiendo con el tiempo a hacer a los papás, porque para los hijos es más fácil, perdón, más difícil al principio, pero en la medida en que las juntas se van teniendo, lo van modelando y lo van aprendiendo. Perfecto, o sea, nos toca a nosotros tomar la iniciativa. Sí, los papás deben tomar la iniciativa de hacer una ejemplarización, un modelamiento de elogios y de cumplidos. Me encanta que cuando llegas del colegio estás poniendo la maleta donde es. Exactamente. O noto que llegas del colegio a saludarme, antes no lo hacías, qué rico, ¿cierto? Eso me gusta, como cosas positivas. Bueno, entonces primero los elogios, luego seguramente ya habremos tenido una lista, Leo sí ve ahí, sí. Sí, sí, sí. Como de inconvenientes o de problemas que ya hayamos recolectado desde la última junta, estos son los pendientes. Entonces se pueden empezar a leer, hay familias y los libros pues a veces lo proponen, aunque no tiene que ser pues tan riguroso, que escogen un secretario, ¿cierto? Como el presidente, yo pienso que no todo tiene que ser así, al menos no pues en esto que estamos hablando, pero sí que por ejemplo el papá o la mamá o el hermano mayor coja y haga la lista o lea la lista de las dificultades que han habido. Se leen entonces en voz alta. Se leen. A Leo le choca que Mónica cuelgue los calzones en la ducha. La de toda la mamá, los hombres de la casa se apican en el baño cada vez que entran a brinar y no lo secan. Sí, o la mía que ya... Lo dejan desvaciado, como dice Jacobo. Le digo una cosa, eso generó, ese tema se generó en una junta de familia en mi casa y encontramos una solución. Porque en mi casa somos tres hombres y una mujer. ¿Y cuál fue la solución? Hay uno de los baños que es el baño de hombres y el otro es uno para la mamá. El que huele a ver el ché, el de los hombres. Ah, no, no, no. Y a él le toca nada. No, no, digamos se le dio a ella su espacio y a los hombres. Y ese problema es muy común cuando conviven hombres y mujeres. Entonces, se hace la lectura de las dificultades y se empieza a resolver o encontrar en consenso una solución para cada dificultad. ¿Sí? Lo tercero, que es digamos la parte final de la junta, es muy importante entonces ya dar los sentimientos de gratitud, ¿cierto? Al final. Gracias, Leo, por chisgletear tu baño y no el mío, por ejemplo. Por ejemplo, gracias, Leo, por ir a hacer tu pipí a tu baño y no el mío. Yo voy a poner aquí un tema sobre la mesa ya que estamos en la junta. Esas pullitas, esos comentarios, aquí todo el obvio, si cumplido, vamos a decirnos las cosas muy bonitas, gratitud, acabamos con juegos de mesa, del largo y todo eso. Indiscutiblemente, en algún momento se dará espacio para una discusión. ¿Cómo manejar esa discusión? Ah, pero es que Leo, que Leo. Y terminan ahí agarrados, porque los hermanos suele ser común, que hace uno como presidente de junta. Pero miren, la idea es, eso que están diciendo es muy importante y se puede presentar, pero yo diría que solo al inicio. Porque es que, y al inicio es que si pagas dos veces... No dejar que eso sea lo que termine la reunión. Exacto, o sea, eso no puede ser un común denominador de la junta. Me quiero devolver a este punto. Me quiero devolver a este punto, porque se plantean los inconvenientes. Por ejemplo... Y luego decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos para que esto no ocurra? Compromiso. Eso, lluvia de ideas. Ah, ok. Eso. Por ejemplo, las toallas mojadas en el baño puede ser una dificultad. ¿Qué hacer con ellas? ¿Qué piensas tú, Tomás, que qué podemos hacer con las toallas mojadas en el baño? ¿Qué se te ocurre? Ah, no, mamá. Echemos la papelera, mamá. Compréme una secadora. Compréme una. Santiago, ¿cuál crees tú que podría ser la solución para las toallas mojadas del baño? Bueno, mamá, bajarlas al cuarto de ropas y colgarlas en el alambre a secar. Muy bien, fulana. Esto quedó planteado. A los ocho días nos encontramos y esto sigue ocurriendo. ¿Qué pasa? Las toallas siguen mojadas. Se vuelve a retomar. Y las toallas siguen mojadas. Y junta tras junta se siguen repitiendo. ¿Qué pasa? No, pues lo ideal es que no pase junta tras junta, pero lo ideal es no dejar de lado un problema hasta que no se le encuentre una solución. Lo que pasa en estas juntas es que muchas veces quizá Tomás no sabía que le chocaba a Mónica que dejaran las toallas mojadas. Pasa mucho. Exacto. Pasa mucho. Lo dijo cuando estuvo aquí a Aní de Cebedo. Yo nunca me imaginé que a mi esposo le chocaba que yo dejara los zapatos en el suelo. Claro. A veces lo que es problema para ti no lo tiene que ser para el otro. Pero entonces eso es lo que las juntas permiten, la posibilidad de hablar también de lo que sentimos. Y ahí le dan un seguimiento a los temas, corrigiendo y ya, tomando decisiones también al respecto. Y al final lo de las hamburguesas y la mesada y eso me quedó faltando. ¿Cuánto necesita Mónica? No, miren, rápidamente para responder lo que Mónica está diciendo, debe ser muy importante siempre tener en cuenta una actividad recreativa, digamos durante la semana. ¿Cuánto dura una junta? 15 minutos, media hora. Eso no se toma mucho tiempo. Pues bien, hay que haber entonces planteada, háganla y nos cuenta cómo les va cuando hay diferencias en la casa, esos problemas de todos los días. Es que no recoló, es que no lava los dientes, es que la pijama, es que... Y uno quiere explotar, esto es una muy buena solución. Leo les puso la tarea de enviarnos fotos a nuestro mamarazo. En la junta, aprovechen este fin de semana, compartan mucho en familia, si tienen la posibilidad, hagan esta reunión y pásenla muy bien. Reflexionen, piensen en su familia, en su hogar, en sus hijos y nos vemos el lunes, Mónica. Amén. Leo, el lunes, 2 de abril, Día Mundial del Autismo. Aquí estaremos para hablar de ello. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. La mamá que no come. Uno come cuando la mamá no está agosta. Come cosas. Y está así, vente que la mamá está agosta, no pueden comer. Comer sano y fuerte. Yo no sé qué sé. Comer ensalada. Comer fruta. Uno no come, comer poquito. Comer, 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 Gracias por ver el video.